¿Qué es el Instituto de Infraestructura Física Educativa? De tiempo completo y sobre todo con los conocimientos que por alguna razón traemos, ya como recordarán ya habíamos estado en este instituto, llego en un instituto que está en orden todo, es un relevo institucional, el ingeniero Langarica le dieron otra misión importante, entonces estamos ahí. Y con el tema que tú me estás comentando, que se viene dando desafortunadamente a nivel nacional en otras ciudades de nuestro país, que es el tema de la seguridad en las escuelas. Entonces, desde que llegamos estamos haciendo ya una especie de, no es una especie, es un recorrido que estamos realizando, pero además nos vamos a reunir con todas las autoridades que tienen que ver con este sector. Es decir, vamos a crear una comisión para que esto nos sirva como coyuntura y darle una revisada completa a las escuelas. También es importante decirle o comentarles que no por eso no se han revisado las estructuras. Antes que llegara a su servidor ya había ocurrido este movimiento. Desde luego, en el instituto hay gente permanente que sabe a qué escuela se tiene que ir. De hecho, hay edificios que al momento que ocurre un evento, vamos a ellos porque son los edificios que por alguna razón pudiesen tener... ¡Gracias!